Hola, qué alegría estar acá. Estoy contentísima, contentísima. Y hoy es un día tan especial porque hoy vamos a charlar con Victoria en la Escuela de Astrología de Salma. ¡Hola! Entré rápido hoy, ¿viste? ¡Ay, mi amor! Si seguimos así vamos a aprender un montón. ¡Feliz día! Gracias, mamucha. ¡Feliz día! ¡Feliz día de la mamá! Vi tu video, llegó el video esperado de cómo ponerse los pañuelos y dije, ¡qué genia que es esta mujer! Aquí estoy tratando de acomodar el celu que... Ahí va. ¿Ahí me ve bien? ¡Qué bueno! Con esta cara de dormida, porque acá son las nueve. ¡Ah, qué lindo! Gracias por ayudar. ¡Vale un placer! ¡Feliz! Bueno, te escucho, estabas dando la introducción. Estaba hablando de que... Estaba muy contenta porque hoy iba a hacer este vivo con vos. Que la verdad, que tenés que saber que me encanta, que espero. Yo también. Lo disfrutamos. Aparte me encanta cómo arrancan nuestros... O sea, cómo... En general no tenemos nada programado, ¿viste? Una de las dos le dice a la otra, ¡che! Tengo ganas de contarte esto, hacemos esto, dale, bueno, listo, vivo a tal tía, a tal hora, listo, pum, pum, pum. Lo ponemos, subimos a las redes y así. Se da, uranianamente. Pero claro, con tanto urano... Mirá, es impresionante. Ayer estuve en contacto con cinco acuarianas. Mirá, mucha energía acuariana por ahí, para introyectar. Ahí se unió Fer. Hola Fer, linda. Mucha energía acuariana. Qué bueno que me transmitas vos, porque así yo no... Yo soy impresionante, porque me leo perfecto de cerca, pero de lejos se me dificulta. Bueno, y en realidad vos sabés que es poquito, porque yo no sé si es que yo no sé bien cómo hacerlo, pero en Instagram, yo estoy hablando con vos, ¿no? Te estoy mirando a vos. Apenas veo, apenas veo que alguien se une o que dice algo, pero enseguida se va y yo, chau, lo perdí. No puedo seguir mirando eso. Entonces, por ahí la gente, ¿viste? Después a mí la gente me dice, ay, pero contéstenos, digo, no lo veo. Y encima, ¿viste que después cuando queda grabado, no quedan los comentarios? No quedan. Entonces no puedo contestarle a la gente, perdón, no es a propósito. Los que nos tienen que agregar las preguntas, cuando yo ahora, cuando terminemos, en unos 15, 20 minutos, lo subo. Y hay que pregunten todos. Claro, y ahí contestamos. No, yo igual siempre entro a tu Instagram a ver si hay gente que preguntó para contestarle, ¿viste? Porque encima que la gente es tan amorosa y tan energéticamente nos unimos todos, que está bueno contestar, pero bueno, no sé, esto, qué onda. Bueno, ¿cómo estás, además de hermosa? ¿Cómo estás, ascendente Acuario? Bien. Viste que te conté el otro día, que tenía ganas de contarte y contarle a la gente cómo funciona el tema este, el ascendente, ¿no? Digo, de una manera simple, casi coloquial, para que el que no sabe de astrología también pueda entenderlo fácil. Y si querés, te cuento. Buscamos un ascendente que nos guste y hablamos. ¿Qué te parece? Si querés, puede ser Acuario, puede ser Escorpio, puede ser Capricornio, puede ser el que vos quieras. ¿Y Géminis? Obvio, puede ser Géminis. Lo que pasa es que yo, si vos no tirás pedacitos de tu carta, no sé si abrirlo o no abrirlo. Entonces, puede ser Géminis, puede ser un poquito de cada uno. Bueno, arranquemos así. ¿Qué es el ascendente? ¿O qué nos trae el ascendente? Imaginemos como tres pilares, ¿no es cierto? El ascendente es la energía que nosotros venimos a aprender, Marielena, como vos muy bien sabés. Entonces vos con ascendente en Géminis venís a aprender la energía geminiana. Yo con ascendente en Acuario vengo a aprender la energía acuariana. Otro con ascendente en Escorpio viene a aprender la energía escorpiana. Entonces, el ascendente es la energía que venimos a aprender. Cuando somos chiquititos, hasta que nos escolarizamos, tipo cinco o seis años, ese ascendente anda caminando para ahí. Vos seguro eras muy geminiana de chiquitita. Pero después, cuando se empieza, como dice Jung, a formar la máscara, la máscara de la personalidad, que esto sí, que esto no, que no sé cuánto, uno se empieza a aplacar y ese ascendente medio que se esconde. Después, ese es el primer, ¿cómo fue que había dicho? El primer pilar. El segundo es, ¿de qué manera vamos a aprender esto, Helen? Porque, ah, ¿qué tal? Vengo a aprender la energía geminiana. Bueno, listo, me siento y qué. ¿De qué manera el universo, que es perfecto, nos va a ayudar? ¿Y de qué manera nos va a ayudar? Nos va a atraer constantemente hechos, situaciones, personas, momentos, para que se conviertan en un aprendizaje, para mí. No es que lo voy a aprender porque digo, bueno, ahora me toca aprender ascendente en Scorpio. A ver, voy a leer, así, así aprendo. No, el ascendente no se aprende de esa manera. El ascendente se aprende recibiendo las cosas que suceden de afuera, trabajando para no negarlas, para no decir que no son mías, entendiendo que es para algo, que es por algo, y empezando a introyectar esa energía. Ahora vamos a poner unos ejemplos. Y, por ejemplo, vamos con uno polémico, y después vamos con Géminis, que es una energía más liviana. Vamos con Scorpio, que es fácil de entender. Scorpio. Yo soy escorpiana, pero no tiene nada que ver con un ascendente escorpiano. Dani es ascendente escorpiano. Entonces, Scorpio es el tercer pilar. ¿Cómo es la energía escorpiana? Independientemente del ascendente, a la luna, al sol, ¿cómo es la energía escorpiana? Intensa, profunda, controladora. Tiene que ver con la fusión, con la posesión, con el dinero, con el sexo, con la muerte, con la muerte y con la transformación. O sea, con la muerte y la de Fénix, la muerte y la resurrección. Entonces, entre otras tantísimas cosas, ¿no? Entonces, si mi primer pilar es el ascendente. El segundo es, lo que tengo que aprender y me lo va a traer el destino. Y el tercero es Scorpio, es, ¿qué me va a pasar para que yo aprenda esta energía? Por ejemplo, ¿qué le puede pasar a un ascendente en Scorpio? Sin hacer futurología, vos sabés que nosotros hacemos... Arranqué enganchadísima, Marielena, pero... Me di cuenta que tenía ganas de contar esto. Es lo más interesante. Me di cuenta que tenía ganas de contarlo. Bueno, entonces, ¿qué me va a pasar? Pero no desde el lado de la predicción, que para nada nuestra astrología que es humanista mira eso, sino desde el lado de, por ejemplo, una muerte. Pero no necesariamente una muerte de una persona. Puede ser una muerte de una oportunidad. Una muerte de un proyecto. Una muerte de un matrimonio. Una muerte de un perro. Una muerte... ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Voy a aprender de esta situación? ¿La voy a transformar? ¿Qué tengo que aprender? Si yo tengo que aprender la energía de la transformación. La energía de la resurrección. Te voy a contar una anécdota de una persona muy cercana a mí, que yo conozco, que le pasó esto. Tenía que tomar control sobre ascendente en Scorpio. ¿Sí? ¿Qué tenés que aprender? Tomar el control de mi propia vida. Entre otras tantísimas cosas. Porque Scorpio es controlador. Control. Y era una persona que le costaba eso. Tenía un perro. Que amaba a su perro. Amaba a su perro. Tenía un perrito. Y ese perrito, su mamá, le dijo... Estaban pintando la casa. No sé cuánto. Dame el perro que te va a ensuciar la casa. No, no, no. Está bien. Yo me quedo con mi perro en mi casa. No, no, no. Dame el perro porque te... Bueno. Entregó ese control. El fin de la historia. Ese perrito se murió. asfixiado, ahogado en un auto en verano. Y esa persona tuvo ese hecho de destino de decir, ok, ¿qué hago ahora con esto? ¿De hecho es la culpa al que se me murió el perrito o aprendo eso que me pasó? Digo, no todo es tan heavy y hay cosas que son más heavy. Pero, claro, un ascendente Gémini, vamos con algo más liviano. Un ascendente Gémini que tiene que aprender. Que vos estás en ese camino hermoso aprendiendo esa energía geminiana divina. Un poquito acá, un poquito allá. Abrirme a todo el mundo. El millón de seguidores y de amigos. Es un ascendente Gémini. Vamos, vamos, vamos. Voy por entregando los 40.000. Yo sí, yo vine, nena. Yo no sé cómo hacés vos cada vez. Cada vez que entro ahí tenés más. Muy bien. Como tiene que ser, porque así es toda la gente que ayudás. Porque son más familias hablando de salud. Claro. Bueno, un ascendente en Virgo, ¿qué tiene que aprender? Vos debés tener mucha gente virginiana en tus pacientes. Mucha. ¿Entendés? Y mucha gente con ascendente Virgo que tiene que aprender la salud como eslabón de una cadena. Por ejemplo, el que le pasa, como vos me enseñaste a mí muchas veces, el que le duele, no sé, el que le duele la cabeza, es porque tiene algo que resolver en su salud, en su manera de alimentarse, en su manera de incorporar la alimentación para que le deje de doler la cabeza. No es tomarme un ibuprofeno. No solamente eso, sino que al que le duele la cabeza, depende de qué tan descuidado haya sido en atenderse, porque es una relación directa con tu voz interior. Claro. Tu voz interior, cuando no la escuchas, te duele la cabeza. Y yo lo sé porque tengo el nodo norte en Aries y la parte física del nodo norte es que depende de cuánto escuches a los demás y no te escuchas a sí mismo, que el dolor de cabeza... Entonces, vos le preguntás algo a la gente y depende de lo que te conteste, vos ya sabés, ¿viste? Cómo ve la parte del dolor de su relación con el dolor como algo exógeno. Claro. ¿No? Totalmente. Absolutamente interno, propio, reproducido, gestado, sostenido. Claro. Sostenido. Y es tan importante todo esto que estamos haciendo porque, mira, yo cuando conocí mi ascendente entendí un montón de cosas. Entendí y pude hacer muchas más. Que eso es lo mejor de todo. Porque yo sé que uno nace con la luna y entendiendo, aprendiendo el ascendente puede llegar a su sol. Exacto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El sol brilla. La luna es un mecanismo de defensa. El ascendente es lo que tengo que aprender. Cuando yo empiezo a internalizar esa energía, mi sol, en tu caso, pisiano, es cuando brilla. Y vos sabés que tu ascendente tiene algo hermoso, Marielena. La energía geminiana tiene que extender puentes. Géminis tiende puentes. Tiende puentes emocionales, puentes energéticos, puentes concretos. No conozco a nadie en el mundo que tienda más puentes que vos. O sea, mirá si estás internalizando tu ascendente y entonces tu energía pisiana, que es una energía tan amorosa, tan empática, tan una gota en el océano que ayuda a todo el mundo, es cuando más brilla. Y de hecho, cuando nosotras nos conocimos ahora, siempre ayudaste, pero vos fíjate ahora cómo podés ayudar a tanta más gente, a tanta más, por haber tenido todos los puentes que tendiste. Claro, es maravilloso, es maravilloso lo que está sucediendo, ¿sabés? Porque yo siempre soñé con que, estás loco, Vicky, esto lo hablamos tantas veces, estás loco, pero la normalidad es la enfermedad y esto es lo exótico. Claro, es así. Y esta es la realidad, esta es la realidad, esto es una vieja, requete vieja y que vos sabés que si hay algo que yo disfruto de mis años es la vitalidad. Bueno, pero vos tenés nuevo norte en Aries, o sea, es eso, Aries va así, bueno, como vas vos, así para adelante, o sea, es una cosa impresionante y mirá, ahí están preguntando ascendente en Leo que debe aprender, les tiro al que lo haya preguntado que lo vi de medio de casualidad y bien cortito, un ascendente en Leo, ¿cómo es la energía leonina? Que la hemos hablado tanto porque el año es de Leo, Gelén, del leoncito, como decís vos, ¿cómo es la energía leonina? Leo es una energía, bueno, tiene todo, como todo, todos los signos tienen la parte superior que vibra, que vibra superior, que vibra inferior, como lo bueno y lo malo, aunque no existe lo bueno y lo malo en astrología, pero es una energía hermosa para brillar, es una energía hermosa para acá estoy y esta presencia mía te ilumina, es como el fogón, el Leo es el director de la orquesta y que saca lo mejor de todos los demás, pero en un ejemplo concreto, para que pueda poder contestar a la persona que está preguntando y a todos los ascendentes en Leo que debe haber por ahí, un ascendente en Leo vino a aprender ser aplaudido en el sentido metafórico y concreto de la palabra, entonces, vos sabés que tenemos una profe que vos te gusta Marce, viste la de los tránsitos, ella tiene ascendente en Leo, ¿no? Entonces ella siempre cuenta esta anécdota o algo parecido, que es lo que a mí me quedó en la cabeza, pero es una anécdota muy buena para ascendente en Leo, resulta que en el colegio ella iba a, vamos a hacer una cosa, vamos a despersonalizarlo de Marcela, porque me parece que con todas mis cosas que yo siempre me confundo, no sé si fue Marcela el ejemplo, pero no importa, es uno que yo pongo en clase, sí es uno que, con las clases, que ahora te lo cuento, pero pará, suponete, la gente vive, estoy eléctrica hoy, viste, debe ser esta loca que está hablando con Marielena, ¿quién será? Mi mejor amiga. Bueno, el punto concreto es, Leo necesita ser aplaudido, ¿sí? Entonces, pero, pero, el ascendente Leo tiene miedo a eso también, va a miedo, lo desconoce, entonces, ¿qué pasa? Estoy en el colegio, obra de fin de año, yo soy el papel, el reemplazo del reemplazo, ¿no? Resulta que, para hacerte la versión corta, yo voy ahí, miro, en los ensayos, estoy medio así, ¿viste? Y resulta que el día de la actuación general, escenario, lleno de gente, llama al protagonista, se enfermó, llaman al segundo, se fue a vivir a Canadá, hola, fulana, ascendente Leo, tenés que venir a ser el protagónico, ¿qué? ¡pum! Te ponen, te aparecen las cosas por destino, hace el protagónico, lo hace y, la aplauden. El ejemplo de Marce es que cuando yo tuve a Isabela, viste que pasó todo lo que pasó, entonces durante un montón de tiempo yo no pude volver, y Marce, que me estaba ayudando, ella tenía dos cursos, ella me estaba ayudando un poquito, en una mano, y se quedó de un minuto para el otro, con los seis cursos de la escuela, sosteniendo la escuela todo el año, siendo el centro, siendo la única profesora, eso es el ascendente en Leo, que te pasen todas las cosas que te terminen poniendo en ese lugar, como un ascendente en Aries, te llevan a hacer deporte, o ves un accidente pero no sos parte de ese accidente, bueno, y muchas cosas más. Escuchame, te puedo cambiar de tema, quiero que me cuentes cuándo es tu próximo relax digestivo, y te dije que María Inés, la mujer de mi papá, quiere una entrevista con vos, está como loca, siempre quiere ella, con vos, y sé que le va a ser súper bien, y le dije que te iba a preguntar, y que nos cuentes a todos los que te estamos escuchando. Sabés que lo que viene ahora es una detox. Ah, bueno, esa, contame la detox. porque para fines para fines de noviembre, principios de diciembre, porque la idea es año nuevo con cuerpo nuevo. ay, me gustó, año nuevo con cuerpo nuevo. Y vamos nomás, qué manera de empezar el año, ¿viste? Pero está muy bueno, porque vos sabés que en Argentina, yo pensaba que era Argentina, que está todo el mundo de fiesta, yo llamaba que era jodiembre, que empezaba en noviembre y terminaba en marzo, ¿viste? Acá le llaman la cuesta de enero. Ah, mirá. Entonces, parece que como enero siempre viene complicado, sí, entonces necesitamos una distancia entre un evento y el otro y qué mejor manera de terminar el año con un Saturno directo, con tantos planetas directos haciendo una desintoxicación. Sí, venimos de todos los planetas retrógrados, ¿viste? Así que ahora por su suerte. Claro. Entonces, qué maravilla poder hacer una detox finales de noviembre, primeros días de diciembre y empezás el año con todo el envío. Ay, me encanta. ¿Y cómo sería la detox? ¿Es el mismo concepto de lo del WhatsApp y eso? Claro, pero con menos tiempo. ¿Cuántos días son? ¿O lo estás armando? Lo estoy armando, sí, sí. Ah, perfecto. En realidad son diez días, diez días, sí. Ok, yo me anoto, me apunto, como dicen ahí. Te apunto. Vos sabés que la idea es empezar a entender que estos son momentos para los cuales nos hemos preparado todo este tiempo. todo lo que sabemos es para en este tiempo ejercerlo. Tenemos toda la información, ahora hay que ordenarla y hacer. Este es un tiempo de hacer. No importa cómo, si viene, hay que hacer. Porque solamente haciendo, porque se están cerrando cosas. Se están cerrando de una manera, nosotros no somos ni parecidos a lo que éramos hace dos años. Totalmente. Yo no tengo nada alrededor mío, no tengo nada que de hace dos años, nada. Pero yo pienso que internamente tampoco. Es como que uno va cambiando todo ese proceso y qué mejor que poder... Dice el ascendente en Géminis, ¿no? Va cambiando. Claro. Y ahora, la idea es una detox. con una metodología que está dando un resultado fantástico que es con los videítos. Yo me descubrí, ¿sabés qué? Me encanta ser actriz. Me encanta. Sí, yo quiero ver dónde está Leo en tu carta, pero también el ascendente Géminis tiene que aprender la diversión, el disfrute, no como el ascendente Tauro que aprende el disfrute desde el disfrute en sí mismo, sino el disfrutar de divertirme y de divertir a los demás. Entonces, eso que vos tenés ahora, eso que hiciste con los pañuelos, es muy ascendente en Géminis. Muy, ¿entendés? Es porque, porque vos hablás, María Elena, de cosas profundísimas con tu luna en Virgo en relación a la alimentación y hablás de algo liviano como cómo ponerte un pañuelo que te lo trae el ascendente Géminis. O sea, tus energías son tan lindas. Vos tenés cuatro cosas muy fuertes. Tenés la energía Géminiana que es la viviendad, que es lo divertido, que es el cambio constante, que es el adaptarse, que es ir para allá con este, con el otro. Hoy tiré este puente acá, ah, no funcionó, lo levanto, no pasa nada, me voy para allá, vuelvo, tengo esta amiga, tengo la otra, sos un millón de amigos como Roberto Carlos, ¿viste? Después tenés tu luna en Virgo, que es todo lo que te permite esta maravillosa oportunidad de ayudar a través de la comida, ¿no? Y como tenés el sol en Pisces y la luna en Virgo y el sol en Pisces son un eje, el eje de lo cósmico, Virgo-Pisces, están a 180 grados en oposición, vos andás por ese eje y ese eje es el servicio. Y el servicio te lo da Virgo y te lo da Pisces de dos lugares totalmente diferentes. Virgo, como lo que vos haces con la comida puntilloso, pedacito, cosito, estás uno por uno, o sea, yo sé lo que es tu celular, explota, explota, porque le contestás minuciosamente como hace Virgo a cada persona, pero tu entrega es Pisciana, vos sabés que así se estudia la astrología, se estudia virginianamente para ser interpretada Piscianamente y tu entrega es Pisciana y encima de todo tenés al Nodo Norte en Aries, que el Nodo Norte es nuestro faro en la vida, donde tenemos que ir. Entonces, a toda esa energía ariana, que es toda esa energía de inicio, de arranque, vos querés hacer algo y olvidate, o sea, sos un carnero desbocado en la arena, como es la visualización, no te para nada ni te para nadie, si no va por acá el ascendente Gémini dice, olvidate, no importa, voy por allá, o sea, tenés esa, claro, olvidate, no va por acá, listo, ahora va por allá y ahora va por allá, por eso tenés esta posibilidad de que el detox, que los 21 días del no sé qué, que la profundidad, que el MT es la de la astrología, qué estás en España, qué estás en Córdoba, qué estás en Buenos Aires, sos una genia, yo te digo. Yo te voy a contar algo que acabas de relatar genéricamente, ¿sabés qué? Cuando hice el primer relax, empieza con una charla, sí, justo, fue ese apagón tan grande y no se grabó. ¡Ay, sí! Bueno, y estaban expertos vecinos, no se puede imaginar, había gente que había, hasta un chico que tiene una tienda de celulares, como loco, y yo me fui, me hice hacer la respiración de Wenhoff, me vestí de nuevo, me puse mi pañuelito y les dije, tranquilos, tranquilos, prendan todo que yo lo vuelvo. No podían creer. ¡Claro! Fue así, y fue así, lo hice, y ¿sabés qué? Estaba reconectada, reconectada. Fue mucho más servicio, la segunda, que la primera, porque en la primera estaba muy nerviosa, estaba como, era la primera, ¿viste? ¡Claro! Y eso que vos decís, no es por acá, bueno, vamos por allá, es algo que yo siento que en este momento todos tenemos que adoptar, porque si empujás una puerta y está difícil, anda, fíjate, ¿viste? Capaz que hay otra que seguro que se va a abrir bien o está abierto un portal galáctico, porque este es un momento trascendental de terminación y de comienzo. ¡Claro! Bueno, el universo nos va hablando, María Elena, el ejemplo que acabas de decir de la puerta es hermoso, es hermoso, estás acá y empuja la puerta, empuja la puerta y la puerta no, está trabada, y viste, anda por otro lado, buscate otra puerta, o una ventana, un zócalo levantado y fíjate, te puedo meter por ahí, no sé, después puedes volver a la puerta capaz, o capaz que después la puerta se acerca a vos directamente, porque las cosas son cuando son, vos viste que en la escuela siempre cuando ponemos para decirle a la gente las inscripciones, qué sé yo, al final siempre ponemos, cuando el alumno está listo, aparece el maestro, ya está, es así, y después cuando la gente te dice, ah, que no puedo seguir por esto, por lo otro, olvídate, o sea, no es tu momento, por el motivo que sea, o por blanco, o por negro, o por H, o por J, no es, y no pasa nada, no hay que, no hay que presionarlo, no hay que, cuando es, es, y cuando no es, no es, y está bueno poder aceptar eso. ¿Y ahora, en qué momento están en la escuela? Ahora, después de la última charla que tuvimos con vos, ahí habíamos arrancado un, unos nuevos cursos de astro, eso fue cuando, Helen, estamos en octubre, en septiembre, en septiembre, cuando empezó Fernanda. Claro, cuando empezó Fer, que bueno, Fer, mirá, Fer es full, recontenta, reenganchada, qué sé yo, y después al final estuve hablando con ella, y creo que nos está escuchando, y está con muchísimas cosas Fer, viste, me dijo, mirá, yo quiero tomarme la astrología en serio, digo, quiero, porque la escuela es una escuela bastante, si bien yo soy así, toda locada y loca como me ves, es bastante profesional, viste, entonces tenés que los videos, que los audios, que el cosa, tenés que estudiar, pero igual al ritmo de cada uno, y Fer me decía, la verdad que no es ahora como yo quiero dedicarme, y yo le digo, olvídate, no es este el momento, tranquila, será cuando tenga que ser, le dije, te dejo abierto el drive, todo, todo, y cuando vos quieras entras, y es fantástico porque funciona así, ¿entendés? Pero bueno, fue ahí en esa época, en septiembre, a fines de septiembre creo que fue, que arrancaron los cursos nuevos, ahora no estamos con cursos nuevos, pero igual si alguien siempre se quiere sumar, se puede sumar, porque uno nivela, vos nivelás, bueno, igual uno no está con cursos nuevos, y de repente vienen 8 o 10 personas que se quieren inscribir, armamos un curso, ¿entendés? O sea, pero no es que estamos ahora lanzando un curso nuevo, pero nada, estamos re bien, viste, hay una nueva profe que se llama Cari, que yo te había contado, ya somos 6 profes, conmigo 7, Gelén, sí, es hermoso, porque Cari es la primer profe egresada de la escuela, entonces es como un orgullito, así, también una cosa re linda, pero hay unos mensajes que te mandan los alumnos, unas cosas, bueno, vos lo sabés porque a vos te los mandan constantemente, en lo tuyo, que es lo que te llena el alma, yo con mi ascendente en acuario, que también quiero llegar y ayudar a todo el mundo, qué sé yo, te llena el alma, te dejan los mensajes que vos decís, bueno, este fue mi granito de arena, ¿entendés? Esta persona pudo transitar eso, puede estar teniendo su vida de una mejor manera, puede hacer esto, porque esta herramienta le llegó a sus manos y porque decidió quedarse ahí. La información, Vicky, eso es fundamental, en estos tiempos es la información la que nos permite cambiar nuestra vida y llevarla hacia el rumbo del disfrute, del placer. Claro. Porque nosotros como seres humanos fuimos gestados en un acto de placer y nuestra energía de unión y de formación y de llegada al planeta Tierra es la energía sexual. Sí, señora. Nosotros tenemos que trabajar esas energías que son nuestro origen, trabajarlo, trabajarlo, y vos sabés que nosotros es dificilísimo estar en el planeta Tierra, es dificilísimo. Todo lo que hacemos que parece natural cuesta muchísimo, cuesta mucho todo, cuesta mucho vencer la gravedad, cuesta mucho expresar, todo, todo, cuesta, 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 cuesta. Tragar, o sea, cosas que nosotros creemos, yo lo sé con Isabela todos los días, mantener la cabeza sostenida, es un esfuerzo gigante, dar un paso, o sea, cuesta mucho, digo, de la mano de lo que vos decís de la gravedad, ¿no? Y como nosotros lo tenemos dado, como que no nos damos cuenta. Pero es que no, es que todo eso se aprendió en un momento, se aprendió y tenemos que recuperar esa fuente de información, como nosotros llegamos a esa información, como nos ponemos de pie por primera vez, como todo eso es muy costoso, que te salgan los dientes, duele mucho. Uf, y sabés, eso es ariano, la energía ariana está relacionada con los dientes, con sacar los dientes y perder los dientes, ¿qué nos pasa con eso? Sí, a mí me encanta porque vos sabés que yo te escucho y es tu ascendente en Géminis hablando, porque vos recién hablabas de información, estoy loca hoy, con el pelo, con todo, estoy pero en otra, mirá, estoy como en una energía, voy a mirar los tránsitos a ver qué anda pasando por ahí. Vos hablabas recién de información y la información viene de la mano de Géminis Sagitario, del eje Géminis Sagitario que es el eje del conocimiento, pero la búsqueda de la información es absolutamente geminiana. Vos fíjate, María Elena, que el día que yo te conocí, que fui a Capilla del Monte, que hicimos todo, bueno, yo me senté y vos me diste un montón de información por escrito para que yo leyera, ¿entendés? Me diste, ¿te acordás? Impresa, lo de la astrología, impresa, bueno, un montón, el libro este del crudiburismo puede salvar tu vida, o sea, mucho, mucha bibliografía, vos estás siempre rodeada de información, uno va a tu casa y tenés carpetas con recortes, con cosas, o sea, toda la información, claro, eso es todo el trascendente en Géminis. Porque hace un año que vivo acá y estoy llena de carpetas de recortes. Y eso que yo no lo sé, porque no fui nunca a España todavía, pero conozco tu ascendente, mi vida, ahí está, claro, obvio, obvio, ahora el ascendente en Géminis ya agarró tres agendas, esperá, escuchá, cuatro, y las tiene ahí arriba del escritorio, yo no tengo nada, mirá, y eso que tengo no es uno en Géminis, pero no tengo nada, tengo los celulares, nada más, que también son muy geminianos, pero bueno, mirá, y para cerrar una cosa de eso, viste que antes habíamos hablado del ascendente en Escorpio y lo del perrito, tiene que ver con el aprendizaje a través de la pérdida, entonces Géminis aprende a través de la comunicación, a través de la expresión de la información, hay mucha, el día del periodista es un día geminiano, hay muchos periodistas geminianos, o sea, todo lo que es transmitir información, y vos transmitís esa información de una manera impresionante, y ahora, en la era de Acuario, lo haces encima a través de las redes, que es muy acuario, pero también es muy geminiano, ¿entendés? Entonces, en un ascendente como Géminis, bueno, en un ascendente como Scorpio, para cerrar ese ejemplo que me quedó medio colgado, es a través de la pérdida, ¿yo qué hago con esto? O sea, ¿entiendo que es responsabilidad mía porque no tomé control sobre mis propias decisiones? O ahí también preguntaban un ascendente en Tauro, ¿cuál es la energía taurina? Que vos la conocés súper también, la energía taurina es la del disfrute, tiene a Venus como regente, es la del disfrute, y a través de que yo tengo una amiga con ascendente en Tauro que yo le decía, amiga, una cosa buenísima que si estuvieras en consulta conmigo yo te diría es, entregate a los masajes, ¿qué? ¿Que una persona me toque? No, que no sea mi marido, que me amase, le digo, claro, que te amase, porque el cuerpo es un pomo, y en la tierra y el agua van juntas, van amalgamadas, y yo te amaso el cuerpo, sale el agua, yo empecé a llorar después de que había estado en sombra, un montón de cosas, y un montón de tiempo sin llorar, cuando me empecé a entregar unos masajes que se llamaban del cuerpo al alma, y me masajeaba en el cuerpo y yo de repente lloraba y decía, ¿qué pasa? ¿Están todos locos? ¿Qué pasa acá? Y es eso, es la conexión, es el disfrute, es la comida, y un ascendente en Tauro tiene que aprender a los, como es, a Tauro es posesión, es acumulación, tiene que tener cuidado con el exceso en la comida, por ejemplo, ¿entendés? Pero bueno, podríamos hablar de una vida y yo ya sé, no mire la hora, pero ya nos conocemos y yo creo que debemos estar pensando que tenemos que ir cerrando, estoy casi cerrando. Mira, no quiero leerte algo, ¿querés que te lea algo? Claro, mi amor, si Géminis no me lee, me muero, decime. No te mueras, esperá que te lea. Tenés razón, esa, eso también esto se entiende Géminis, esto es tan divertida, María Elena, siempre, tan divertida. Dale. Yo soy la fuente de toda riqueza, soy rica en ideas creativas, mi mente está repleta de pensamientos nuevos, originales e inspiradores. Lo que tengo para ofrecer es algo único y deseado. Mi valía supera cualquier consideración. Estoy preparada para crear y ofrecer lo que la gente anhela y necesita. Identifico lo que es necesario y lo hago realidad. Mi riqueza mental carece de obstáculos y límites y nada puede interponerse en mi inspirada creatividad. El poder desbordante de la energía vital divina supera todos los obstáculos y derrama a través de mí bendiciones y abundancias para todos. Ah, me morí. Decime eso, ¿cuál es el origen? Por favor. En realidad esto es una manera que tengo yo que la publiqué hace un tiempo y la voy a volver a publicar que es una afirmación para ¿Vos escribiste eso? Yo lo practico De esta manera atraes la prosperidad Claro Porque viéndote lo próspera que sos vibrás en eso nosotros cuando pensamos en nosotros tenemos que saber que somos energía que tiene una frecuencia y una vibración Totalmente Todo lo que hagamos tenemos que ver la astrología que es es el GPS para que nosotros veamos cómo la energía que está en el cielo nos afecta a nosotros y nos muestra que por dónde tenemos que ir hacia dónde tenemos que ir y que nada es bueno ni malo si es donde con esa energía Exacto Y cómo cada uno puede porque no todos los ascendentes en Géminis son todo lo que yo estoy viendo vos y contando porque vos tenés todo un trabajo realizado o sea no es que ah listo tengo ascendente en Géminis y voy a hacer todo esto no hay que trabajar cada hecho de destino cada cambio que te vino María Elena Géminis es igual a cambio cada cambio que te vino si vos lo resistís ese es el destino si vos lo resistís es una cosa si vos lo incorporás y aprendés de eso es otra cosa te hace un nivel un poquito más arriba de tu ascendente en Géminis ¿cuántos cambios? yo te conozco hasta ahora tu vida es un cambio o sea lo único que no cambia es el cambio para vos es lo único seguro que todo cambia es lo único seguro que todo cambia tal cual o sea es perfecto periódicamente le pongo a la Violeta Parra la Negra Sosa que me canten cambia todo cambia esa canción es buenísima sí totalmente te quiero Vicky eso yo te quiero mucho a vos mucho mucho gracias a todas las personas que están ahí nada si llegan si tienen ganas de seguir con el tema de la astrología o lo que fuere nosotros somos igual Marielena siempre nos arroba pero es arroba somos.alma yo me llamo Victoria Marielena para los que están mirando de la escuela Marielena Miura es mi maestra es mi mentora es mi amiga es mi confidente es una genia Marielena Miura en todo lo que tiene que ver con con la base es la alimentación pero es el higienismo ella me enseñó que el cuerpo tiene que estar alineado no solamente con la comida sino con la respiración con el con el yoga con el deporte con meterte en el agua fría el otro día pensaba en vos Marielena porque me fui con Dani a un tipo spa y pasábamos del agua caliente al agua fría y yo decía Marielena no me enseñó que esto le hace bien al cuerpo así que bueno gracias Helen y gracias a todos los que están ahí y si tienen ganas nada nos vemos por ahí en la escuela o donde la vida nos junte te quiero te amo feliz día de la mamá feliz día mamucha feliz día y a todas las mamás que están ahí mirando en el día de la madre y se tomaron este ratito gracias mi amor gracias mamita querida gracias gracias a todos como salimos a ver para gracias a todos gracias a todos gracias a todos